Pongan atención, por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno del estado se comenta que son 37 sicarios de Jalisco Nueva Generación, dice el gobernador, el gobernador del estado dice que son 37 sicarios de la Nueva Generación. Seguridad Pública también nos ha presentado como gente de la Nueva Generación, por eso va a ser necesario utilizar la proximidad informativa para que ustedes vayan desarrollando poco a poco el dato. Dice por acá, un operativo de fuerzas federales dio la captura de 37 sujetos armados en el caracol, en el rancho El Caracol, ubicado en Ciudad Hidalgo, Michoacán, incluido el jefe de plaza conocido como el michoacano. Sale pues, el michoacano entre los jefes de plaza capturados, la célula del michoacano capturado esta tarde, esta mañana, perdón, sale, ahí le da. El michoacano capturado con el grupo de los 37 sujetos, en el rancho El Caracol, propiedad de Daniel Correa. Vámonos con la proximidad informativa, miren. ¿Saben quién es el michoacano? ¿O saben de cuál michoacano se habla que está detenido? Voy a dar, voy a dar chance de que me comenten primero, si alguien sabe cuál es el michoacano. A ver, por acá en Facebook nadie sabe cuál es el michoacano que está detenido. No, Army, Forever, es otro. Es otro, aquel michoacano ya está detenido, este es otro michoacano. No, es otro michoacano, no es el, no es el de, el de Tula. Esteban Zarco, dice por acá Juan González. El lugarteniente de Lalo Mantecas. Exacto, el lugarteniente de Lalo Mantecas. Bueno, miren, este lugarteniente de Lalo Mantecas, este lugarteniente de Lalo Mantecas, es el que sale en el video de... el commander, el que grita arriba mi papa 100, el que dice arriba mi papa 100, que era jefe de plaza de Benito Juárez, un vato flaco que sale ahí gritando y que el 100 le dice, soy tu papa cocho. No, arriba padrino 100, dice el vato. ¿Se acuerdan? En el video de... en el video del commander, ahí sale, ahí sale ese, ese sujeto. Dice el que estaba en la cárcel, no es otro michoacano, es uno que sale en el video de Lalo Mantecas, sale cantando con el commander, es el que grita arriba padrino 100, y que el 100 le dice, soy tu papa cocho. Ese es el michoacano, ese es el que está detenido. ¿Sale? Entonces, esa persona cayó detenida con 36 personas más. ¿Sale? Por todos lados dicen que es gente de la nueva generación. Bueno, si había comentado, esto lo decimos en proximidad informativa, si había comentado que habían dado de baja al X, ¿Se acuerdan que comentaron que al X le habían dado de baja? Y que aparentemente, los Correa, esto se tiene comentando hace tiempo y nadie lo ha aclarado. Los Correa habían hecho tregua con los Jaliscos, los Correa habían hecho tregua con los Jaliscos, se entregaron al mentado jabalí y entregaron al mentado la loba. Que el pleito era entre entre la loba y el X. Con los Chilangos, ¿Se acuerdan? Que estaba el mitote así. Habíamos dejado en paz Itacuaro porque la información allá está muy revuelta. Allá está muy revuelta la información. Por eso habíamos dejado en paz la información allá. Pero, lo manejamos como proximidad informativa. La información que se tenía por diferentes fuentes es de que habían llegado a una tregua, habían llegado a un acuerdo y que ya andaban juntos los Correa, que se quedaron huérfanos porque a los Correa no los quiere la familia michoacana del pez y la fresa. se quedaron huérfanos se quedaron huérfanos cuando se cuando se cayó el 100 y que presuntamente andaban en tregua con la gente de los Jaliscos. el grupo de los Correa. En la información que se tienen el lugar donde los detuvieron es una propiedad de Lalo Mantecas. Esa propiedad donde lo agarraron esa propiedad... No, de Daniel Correa. Perdón. Ahí en el Caracol es una propiedad de Daniel Correa. Puede ser una propiedad de Daniel Correa que tomaron los Jaliscos. Pero toda esa zona de Zitácuaro Zitácuaro, Ciudad Hidalgo toda esa zona está bueno, estaba retacada de familia michoacana. Toda esa zona de ahí. Por eso yo les digo, o sea, es extraño que haiga este revoltijo de gente. Ahora, otro dato. Posterior a la captura de los 35, de los 37 sicarios, ocurrió un intento de rescate esta tarde hubo un enfrentamiento, un breve enfrentamiento entre gente del gobierno que llevaban supuestamente al... un enfrentamiento que llevaban al mentado michoacano a a presentar a Morelia y se dio un agarre con la gente de la familia michoacana. allí ocurrió el agarre allí en esa zona de Zitácuaro, que era lo que traían del bloqueadero de carros y carreteras cerradas. Ese desmadre fue el día de hoy en toda la zona donde hay familia michoacana, porque los Jaliscos no son mayoría en esa zona. en toda la zona de Zitácuaro y Ciudad Hidalgo todo es familia michoacana. Ya ven que el X les estaba peleando pero entraban y salían. El X decía que ellos nomás tenían controlado lo que era la pura zona de Zitácuaro. Allá para el lado de Ciudad Hidalgo era donde se paseaba tranquilo la familia michoacana. Este revoltijo que pueda estar sucediendo probablemente confirme que si sea verdad que había un arreglo puede ser que si había un arreglo entre la gente de los Correa que se habían quedado solos alineando a los Jaliscos. Se pudiera decir con atrevimiento se pudiera decir que pues hasta el mismo X lo hayan lo hayan negociado. El X era el que traía el pleito con la loba. Se chingan al alo mantecas y para poder esto sobrevivir porque al alo mantecas no se lo tronó la familia michoacana para empezar aunque muchos por ahí se lo cargaban a la familia no fue la familia michoacana quien se tronó a los mantecas. Fue otro asunto que pasó. Tampoco fueron los Jaliscos pero los Correa se habían quedado huérfanos como se quedan huérfanos los Correa buscan la tregua probablemente con el primazo y tal vez para hacer la tregua pues pidieron a la loba al mentado jabalí y que a cambio les hayan entregado al X ¿por qué? porque fíjense que los tres están desaparecidos la loba el X y el jabalí por ahí habían reportado que según habían quebrado al jabalí pero no han encontrado el cuerpo no han encontrado al jabalí nada más están desaparecidos no los han encontrado todavía no se sabe qué pasó con ellos pero no los han encontrado a los tres o al menos no han dado señales de vida todavía por ningún lado ¿se acuerdan que los Jaliscos allá en Zitaco decían que habían mandado al jabalí que habían mandado al X según para apoyar en Zacatecas o en Nayarit que por allá lo habían mandado de apoyo bueno este de una u otra cosa no ha habido no ha habido señales ni de unos ni de otros este de los grupos dice el güero esos vatos ya tenían 15 días del caracol yo soy de San Antonio y levantaron hace 8 días a un señor buscando al tigre diciendo que venían por los correa pero andaban a pie las versiones las versiones o la información que da la gente pues siempre va a estar sujeta a a los hechos de lo que está pasando porque digamos que de alguna manera a ver les vuelvo a repetir lo que tenemos es que entre los detenidos está este mentado michoacano que es gente que era gente de las romantecas que hacía con esa gente hay un revoltijo no se lo ahorita me comentó una persona me dijo que los detenidos eran eran jaliscos bueno si los detenidos son jaliscos porque hay gente de los correa nombres nombres de gente de los correa entre los detenidos hay inclusive un sobrino de de daniel correa un tal este lupe correa creo guadalupe correa jose guadalupe correa uno de los sobrinos de de daniel correa está entre los detenidos y este mentado michoacano y hay otra gente también son comunos comunos cinco o seis que el comandante que nos apoya en morelia me comentó esta gente son de los correa por eso de ahí la versión de que son gente de la familia michoacana pero si los correa habían hecho tregua para alinearse con los jaliscos porque estaban este huérfanos ahí puede hacer que haya un poquito más de sentido común dice omar jorge se puede decir que fueron detenidos con gente de los correa con pecheras de los de cjng no traían no traían pecheras tú omar jorge no traían pecheras de cjng ni pecheras de la familia michoacana no traían pecheras de nada no traían ningún distintivo de nada hasta donde sabemos ahí está la foto de la indumentaria ahí está la foto de los detenidos ahí está el video de los detenidos en ningún momento se ve que traían pecheras no traían pecheras es malo el video de los primeros detenidos están hasta encuerados son como seis güeyes encuerados que estaban haciendo encuerados quien sabe quien sabe que estaban haciendo encuerados pero si ustedes se fijan bien en la imagen se ve que están encuerados si los vieron ya no ya vieron el video donde están encuerados entonces esa es la proximidad informativa la información que tenemos la ponemos en la mesa para que la gente concluya con nosotros qué es lo que puede estar sucediendo allá para aquellos lados hay poca información confiable desde lo del alo mantecas se cortó la información por completo se cortó la información por completo ceros miren déjenles muestro algo déjenles muestro algo ah ya lo mandé a braebar el video ya lo mandé a braebar ya no lo pueden ver ya lo mandé a braebar hasta que braebar me autorice no se los puedo enseñar pero ahí está esta imagen aquí también se mira ahí está miren ahí están todos los encuerados va a ver ahí se mira ahí se mira todos los encuerados dice ángel sánchez se dice acá que si quebraron al jabalí y ya llegó el nuevo comandante que dicen el charro o el rojo bueno es que son decires tú ángel sánchez son decires son cosas que se dicen no son cosas que se puedan de alguna manera constatar de primera fuente no se pueden constatar las cosas de primera fuente cuando se tenga la información más clarificada porque de decires llegan muchos decires llegan muchas cosas de mensajes este por mensajes anónimos llegan mucha información no nos vamos a poner a creer toda la información que llega porque nos vamos a hacer nos vamos a hacer bolas eso de que quebraron al jabalí pues también está en veremos porque tampoco no hay cuerpo dicho por la misma familia la misma familia del jabalí dice que no saben que pasó con él y que no se los han entregado el cuerpo ni de jabalí ni de ni de la loba tampoco la loba dicen que supuestamente ahí anda pero otras fuentes dicen que no que también que también está desaparecido está desaparecido la loba el jabalí y el X desaparecido que no se sabe de ellos hay gente que manda mensajes diciendo soy el X hay gente que manda mensajes diciendo que que es el X pero el X no manda mensajes el X mandaba audios de voz por eso les digo que está revuelto y que está confuso yo también puedo mandar mensajes diciendo que escribiendo letritas diciendo que soy mencho como los de los del M2 eran videollamadas eran llamadas de video donde se puede ver claramente quién está del otro lado de la línea por eso yo les puedo decir que el M2 si está vivo porque yo lo he llegado a ver por videollamada todavía después de que supuestamente lo habían dado de baja entre otras cosas como que el cuerpo que encontraron pues es imposible creer que sea el cuerpo del del M2 en ese caso miren como se han vuelto muy cochinos y muy puercos estos pasteles unidos viagras templarios se han vuelto muy pues muy puercos entonces eh ya no podemos nosotros basarnos en mensajes o en salvapantallas los salvapantallas se pueden editar los mensajes pues puede ser cualquier persona la que esté del otro lado de la línea me explico para poder dar certeza a la unidad de inteligencia ciudadana se requieren varios filtros de confirmación varios filtros de confirmación para poder aseverar que algo lo tenemos ya documentado es que ya no basta nada más con mensajitos a como se han puesto las cosas también nosotros hemos evolucionado en cuanto a la manera de checar la información por ejemplo nos habían estado pidiendo los vídeos de Lalo Mantecas y del X son vídeos muy fuertes pero ayer que estaba mandando los vídeos no sé quién chingados uno de ellos uno de los que le mandé vídeo reportó el mensaje reportaron el mensaje del vídeo como que estábamos mandando material material feo material que no que no era apto y entonces nos pusieron un castigo en la en la cuenta no más que como es cuenta nueva pues el castigo no afectó pero digo yo ánde le güey por andarles mandando los vídeos hasta en eso reportan los güeyes por eso les digo hay que estar atentos porque estos güeyes buscan por cualquier modo de chingar por cualquier lado tratan de joder ya sea por un lado por otro lado lo que pasa con los desaparecidos ya ven que se hacen pasar por familiares de un desaparecido que se hacen cuentas pidiendo pidiendo ayuda hacen cuentas diciendo que son familiares de un perdido de un desaparecido que quieren hablar con un comandante que necesitan ayuda que quieren hablar con Pandora que quieren hablar con el comandante Perseo que la chinga así son de puercos y con eso batallamos todo el tiempo todo el tiempo entonces debemos saber exactamente quiénes son las personas y tenemos que limitar todavía más el círculo el aro de seguridad la unidad de inteligencia ciudadana cuenta con nueve anillos de seguridad tenemos nueve anillos de seguridad nueve anillos de seguridad en ocasiones pues la fiscalía se ha logrado brincarse los anillos y ha logrado meterse al sistema en dos ocasiones pero también ya estamos más estrictos también en cuanto a eso por eso ya tenemos más teléfonos para que les resulte más difícil dar con los teléfonos ahí les va toda la gente que es intervenida toda la gente a la que le interviene en la cuenta no se la pueden intervenir si no saben tu número de teléfono o si no saben tu correo electrónico tu correo electrónico lo pueden sacar del facebook lo pueden sacar del twitter lo pueden sacar de del instagram hay aplicaciones que solitas delatan que correo electrónico estás usando entonces de esos correos electrónicos yo no tengo información en esos correos la muevo a correos que nadie conoce cuando alguien me dice te voy a mandar información privada a donde te lo puedo mandar les doy un correo nuevo para esa información ya me han llegado a tumbar correos nuevos pero eso me ayuda a mí para saber quién está reportando el correo o quién se trató de meter ese correo porque el gobierno no es adivino los tacuaches mucho menos ni la policía cibernética son adivinos ni el gobierno tampoco son adivinos ni los tacuaches son adivinos policía cibernética te pueden checar tu cuenta de facebook si alguien le dice cuál es tu cuenta la cuenta fulana es la de lara entonces ya saben cuál es mi cuenta porque alguien les dijo que esa es mi cuenta y entonces pueden checar mi cuenta pero mis números de teléfono los nueve números de teléfono que tenemos nadie los puede saber si no se los dan directamente si alguno de ustedes que tiene un número mío entrega ese número al gobierno pues el gobierno puede intervenir ese número pero nada más puede intervenir ese número porque los números no están mezclados los que tienen un número mío yo sé qué número les di y yo sé de qué teléfono les marco si ese teléfono se llega a intervenir pues yo sé quién pudo haber filtrado el número suele pasar con mucha frecuencia gente que estamos ayudando que tiene familiares desaparecidos se acuerdan cuando el caso de Aguililla que ayudamos para que el M2 regresara a una señora con su hijo la familia de esa señora se fueron para Estados Unidos se fueron para Tijuana si recuerdan el caso la señora que salió llorando diciendo que este que los de Jalisco eran muy buenos si pues la pusieron a grabar el video pero la dejaron con vida que los Jalisco eran muy buenos que los Jalisco no le quitaban la vida a gente inocente y entonces la dejaron ir pero ya cuando la señora estaba en Tijuana allá andaba con su hijo en Tijuana en un noticiero la entrevistaron de esos noticieros que les gusta tirarle a los Jaliscos y la señora se soltó diciendo que que eran lacras que eran esto que eran lo otro que eran este que quien sabe que de todo les dijo la señora después de que ya la habían soltado y esa señora entregó el número a la fiscalía el número del que yo le había hablado a la familia que le dijeron de qué número hablaron no pues el número fulano dice y esa señora le entregó mi número a la fiscalía de que supuestamente yo le había hecho el contacto para que la soltaran bueno pues lo que hice no fue nada malo hicimos una llamada con los jaliscos para que la dejaran en libertad y la dejaron en libertad dónde está lo malo pero la señora que había salido diciendo que el M2 era muy bueno y que la chingada ya estando en Tijuana acá están ahorita allá por por asilo que creo que el morro si era gente de los viagras el morro si andaba con el chiro revueltas la señora creo que también andaba con ellos no lo sé de la señora no lo sé pero el morro si andaba con el chiro revueltas el que decía al morro lo grabaron antes en un video que decía ya los puse viejones ya los y a todos viejones se acuerdan ese video es el del morro no se acuerdan qué video es bueno para los que son seguidores de los videos cuando se podían subir videos con mayor facilidad ahorita ya está más complicado para subir videos hasta por twitter ya están tomando los videos si bueno el morro de ese video era el hijo de la señora que salía diciendo ya los puse a ustedes y de esa manera es como les digo que pues hemos ido aprendiendo hemos ido aprendiendo de la experiencia y nos hemos ido adaptando también porque a veces es importante compartir el material como yo les he dicho si la gente no puede ver el material gráfico a lo mejor no ponen tanta atención de lo que está pasando no es lo mismo que te cuenten que a Lalo Mantecas le arrancaron la cara y que lo hicieron trocitos no es lo mismo que te lo cuenten a que tú veas el video donde le está pasando no es lo mismo que te cuenten que se despacharon toda una familia con todos niños a que tú veas las fotos donde están los niños tirados donde están las señoras tiradas donde está la mamá en la mesa donde están los niños en la cama todos en un charco ahí de sangre no es lo mismo se se cuenta de la magnitud de impacto que causa el ver el video el material a lo que el gobierno quiere que ya nadie tenga acceso a ese material que nadie pueda ver esas fotos que esas fotos no se puedan publicar según ellos que para proteger el impacto de la gente pero oigan cómo puede ser posible que las fotos de tragedias que suceden fotos de masacres no se pueden publicar pero se publican videos porno chiquiteando este chiquiteando mamando flauta se publican videos en twitter hay un chingo de videos de esos profundos y todas esas jaladas eso si está permitido en twitter no subas un video de capuchando el carrito o sea hay para que vean está más penado subir videos de balaceras que subir videos de cogedera es más fácil subir un video de cogedera por eso yo a veces he pensado bueno voy a subir el video de cogedera y al final del video de cogedera le voy a meter el video de balacera para que la gente vea la cogedera y luego vea la balacera a ver si a lo mejor así si si pasa el video no cuando estaba Peña Nieto se podía subir todo el contenido se podía subir todo el material y entonces la gente se daba cuenta de cómo estaban las cosas ahora en este gobierno parece que tratan de aparentar que no está sucediendo nada pero si están ocurriendo las mismas cosas anda un video por ahí este anda un video por ahí de los del noroeste no ya lo vieron unos del noroeste que le están cortando la cabeza a un güey y ni para eso sirven el video dura como dos minutos un minuto y medio se avienta el vato tratando de cortar la cabeza pinche cuchillo sin filo o el vato no tenía fuerzas no sé qué chingado pero no se la puede cortar el otro güey haciendo ruido yo creo que hasta el que estaba ahí yo creo estaba diciendo pues ya apúrale güey pues tres minutos y medio dice bueno pues entonces dos minutos y medio dura el vato ahí tratando de cortar la cabeza es un video reciente es un video nuevo este de esos que no se pueden subir en cualquier lado ni pasarse tampoco por mensaje porque luego lo reportan estoy diciendo pero si este son tiempos donde se sigue se sigue todavía pues haciendo esas prácticas esas prácticas difíciles dice por acá usted tiene que pensar que la cogedera como dice normal en el mundo menos los balazos pero no estoy de acuerdo todos modos la cogedera es normal pues no fíjate que no es tan normal como piensas por ejemplo cuando mi suegra sabe que me estoy echando a su hija no creas que lo ve tan normal a pesar de que la señora debe saber que su hija ya es mayor y que pues ya pues ya se la come la señora debe saber que su hija ya es mayor y que como dicen por ahí no ya ya toca el timbre ya le cabe pero no creas que la señora le da mucho mucha risa este saber que eso está pasando no digo pues ni modo que para que quiera uno la novia no para que quiera uno la la chamaca no o no pues ya empezado allí ya estamos grandes ya estamos adultos una muchacha ya una mujer ya grande bueno ya pasa los 20 años dice eso se llama ser corriente yo dije es normal el sexo muchas formas y maneras pues yo no sé que sea normal para ti tú y pues yo no sé que sea normal para ti o hasta donde digas que sea normal el sexo es normal en todos sus modos el que está cerrado de la maceta eres tú el que tienes problemas mentales eres tú güey tú tienes un pinche tapón este de santidad en la maceta que es lo que no te permite aceptar que ciertas cosas pasan de perrito de chivito a precipicio patita al hombro 69 74 de carrito o sea de adilita de de voladito dice dice una chava oye ¿y cómo es de voladito? pues de voladito la agarras y la avientas para arriba y la cachas la avientas para arriba y la cachas la avientas para arriba y la cachas eso eso es normal digo el que pueda hacerlo ¿verdad? lo que sucede a veces es que habemos hombres que si tenemos la fuerza para poderlo hacer no toda la gente puede hacer eso digo las posiciones no son para toda la gente ¿no? hay gente que no puede hacer ciertas posiciones hay gente que con el chivito a precipicio se cansan les estorba la panza dos tres piquetillos y ya abortaron me lo dijo una amiga que se dedica a eso tengo una amiga que vende su cuerpo y pues ella dice porque yo le he dicho que este cuál es la posición que más se le facilita a ella como trabajadora que vende su cuerpo yo le he dicho ¿cuál es lo que más se te facilita? pues ella dice que pues misionero el misionero es lo más lo más fácil dice Alejandro se le llama Valero bueno yo le llamo yo le llamo el del voladito la avientas y la cachas la avientas y la cachas la avientas y la cachas digo si tienes edad ahora también pues si vas a aventar a una que puedas aventar no cualquiera la puedes agarrar así y aventarla para arriba porque hay unas que hasta para misionero tienes que subirte arriba hay cada mujer pero bueno entonces aquí estábamos estábamos con que dice Paco Pedraza dame el número de tu amiga no más que es cara Paco es carilla cinco mil pesos cuesta el acompañamiento cinco mil pesos el acompañamiento mi buena amiga Anita y comadre ah pero vas a tener el gusto de haberte echado una de las viejas del muletas para que sepas cinco mil pesos era era mozilla de de mi compadre muletas dice como están las cosas para Santa Clara del cobre para todos esos lados lo que es Santa Clara del cobre dice ¿a poco el Bayron vale más que su amiga oh sí sí el Bayron el Bayron cuesta quince mil diez mil pesos miren lo que pasa que el Bayron tiene quien lo venda el Bayron tiene patrón sí y y mi comadre no tiene patrón ella cobra el dinero para ella pero el Bayron si tiene patrón entonces el Bayron te cobran la bañada te lo mandan perfumadito te lo mandan en carrito y te lo mandan desde este desde Guadalajara te lo mandan al Bayron dice César Hernández por favor que tu video sea periodístico y es periodístico César esos temas también del sexo tienen que ver con el periodismo que los periodistas no toquen el tema pero son temas muy interesantes aunque no lo creas yo cuando me encuentro por ahí un periódico que habla sobre posiciones y sobre temas tabú se me hace muy interesante porque hay mucha gente muy tapada de la maceta les digo que tengo un amigo que tiene 80 años tengo un amigo que tiene 80 años y que me dice que nunca ha comido sapo que nunca ha comido sapo cabrón hasta se me hace agua a la boca no sé de qué me acordé que nunca ha comido sapo y de 80 años le dije ah cabrón dice no dice porque es que eso es feo dice eso no se hace cómo vas a comerte eso está bueno entonces cómo eran las cosas en tu tiempo le dije dice no pues nomás arriba y ya ah chingado nomás arriba y ya no qué chiste entonces chivito eh patita al hombro nada de eso no pues como dice oh bueno cada quien pero 80 años sin comer sapo si se me hace un desperdicio de vida se me hace un desperdicio de vida pero es que yo creo que en estos tiempos en estos tiempos no quien no se ha comido un sapo o a quien no le han comido el sapo yo creo que a todos no o no a poco a poco hay gente que no le han comido un sapo o hay o hay hombres que nunca han comido un sapo digo 74 no sabes como 74 ok déjate explico el 74 74 la agarras la pones en la mesa la pones en la mesa la jalas para atrás le levanta las patitas y haces un 74 la pones acostada así levanta la cadera las patitas te las echas para acá y ese es 74 una mesita una sillita como te como te puedas acomodar pero de preferencia un sillón o un sillón o una mesita la mesita porque es más cómodo para que la mujer te haga gusto porque la silla en la silla no se puede acomodar bien pero la mesita si pero si este yo creo que es normal esa está buena a mí me gusta mucho así me acomodo mucho así en 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 la mesita en la sillita en el sillón ese es 74 la acuestas levanta las patitas se las doblas para acá y pum sale entonces dice saludos sargi para el señor del naranjo de chila de donde cae la naranja pues quien sabe si dice por acá el bu le va a echar madrazos a la nueva gerencia hoy abrieron varios locales cortinas en uruapan pues ojalá que haya acción porque pues no más no se ve dice y eso quien se lo enseñó no mi comadre mi comadre es muy buena amiga aparte yo ya no estaba con su comadre de ella este saludos general bueno dice no acabaste de contar la historia de tu comadre cuando vienes en el tren la historia de mi comadre cual historia mi comadre me quedé con cual historia mi comadre si mi comadre anda pues ella que no les decía pues que las cosas allá en ciudad hidalgo hay que manejarlas con la proximidad haciendo un chingo de calor y más hablando de estos temas se caloriza más todavía con la proximidad se me subió el hielo se me subió el hielo dice saludos del de San José y puede mandar saludos al Payton saludos al Payton al Payton dice Leo donde se había metido ya un par de años sin saber pues yo no sé que andas buscando estamos activos todo el tiempo no hemos estado fuera por ningún momento si acaso por ahí unos dos días pero dice te quedaste cuando llegaron al hotel y que el vato quería un Bayron ahhh del del Lobo Valencia cuando mi comadre se iba a comer al Lobo Valencia ahí tengo las fotos ahí tengo las fotos de del Lobo tiene metido una cosa bueno dice saludos el comandante desde el guacho del gaucho ahhh saludos al gaucho al buen amigo gaucho de Anaheim saludos por allá al amigo argentino no uruguayo sos uruguayo sos uruguayo el amigo saludos de Long Beach ok bueno seguimos comentando lo de este saludos de Anaheim California soy mi amistad y soy Nesitaco Aro toda la gente de Anaheim pasen a comer tortas del guacho del gaucho tortas del gaucho allí en en Anaheim están muy sabrosas les recomiendo la torta del lomo del lomo con este aguacatito también deliciosa las tortas allí del buen amigo curuguacho saludos a Rafita Godínez dice comandante como siempre siguiendo el canal del de Monterrey Mogolión saludos gracias Carlos Benavides dice saludos del de Georgia Puro Charan saludos Leo Alcán saludos a la gente de Charan bueno y entonces comentábamos que la situación de Zitaco Aro se debe de tomar con proximidad porque de alguna manera están muy revueltas las cosas llegan muchos mensajes llega mucha información es un poco complicado poder concluir cual información es cierta cual información es mentira la cara la misa a ver aquí tengo la otra sin estrenar también ya se nos había enseñado esta la voy a ver saludos saludos al buen amigo que nos regaló esa camisita y decíamos entonces que por un lado se dice que la gente que agarraron es gente de las cuatro letras gente de los Jaliscos la gente que cayó en Zitaco Aro se dice que es gente de los Jaliscos pero el lugar donde los agarraron es una propiedad es un ranchito una propiedad de Daniel Correa si son Jaliscos que hacían en el rancho de Daniel Correa una dos entre la gente que agarraron está uno que era jefe de plaza de la familia michoacana conocido como el michoacano que sale en el video de Lalo Mantecas donde grita eh saludos al cien o algo así que le dice el cien soy tu papa cocho el que sale cantando allí con el comander ese es el michoacano era jefe de plaza creo de Benito Juárez bueno ahí lo agarraron en el operativo si eran Jaliscos que hacía con la gente de con la gente de Zain aparte también cayó un sobrino de Daniel Correa un vato que se llama José Guadalupe Correa sobrino de Daniel Correa también está entre los detenidos son como cinco son como cinco personas de los Correa que cayeron con la gente esta que cayó el operativo por eso la información era de que son gente de la familia michoacana pero les vuelvo a repetir desde hace tiempo hay el rumor que los Correa se habían alineado con los Jalisco porque se habían quedado huérfanos como no supieron quien se chingó a Lalo Mantecas se quedaron huérfanos porque no fue la familia michoacana no se lo chingó ni el pez ni ningún otro de la familia michoacana a Lalo Mantecas se lo quebraron por otro lado y entonces se cree que supuestamente haygan negociado a Lalova al mentado jabalí y al X los haygan negociado para hacer la tregua esa información es información de proximidad es decir se debe confirmar todavía pero hasta el momento no ha habido señales por ningún lado de que la información sea falsa es que se requiere mucho más mucho más que mensajitos se requieren mucho más que mensajitos para poder confirmar un dato recuerden ustedes que la familia michoacana con quien traían pleito cantado era con la gente de los chilangos no se si se acuerdan que días antes habían dejado unas mantas allá para el estado de méxico directo contra la fiscalía directo contra los chilangos que les dije yo pues como que le va a empezar a llover a los chilangos porque por todos lados se los quieren tronar no más que los chilangos se pusieron truchas creo que ya arreglaron los chilangos en colima ya arreglaron los chilangos acá en en michoacán ya arreglaron los chilangos allá en el estado de méxico los chilangos son labiosos son gente de la fiscalía que como tienen poder pueden negociar fácil una tregua pues nada más ya no te persigo te quito las órdenes de aprehensión y vamos haciendo las paces no se han dado cuenta ustedes que en el estado de colima como estaba en el estado de colima en el estado de colima los jaliscos y la vaca y la gente del changuito antrax los tres jaliscos vaca y changuito antrax comenzaron a tirarle a la fiscalía metaban a varios mandos policíacos en guanacuato también estaba la misma bronca allá en tijuana creo también estaba la bronca contra los chilangos en varios estados había desmadre contra los chilangos hace todavía unos meses atrás de repente se apagó todo saben contra quien quien le está tirando a los chilangos ahorita en colima a ver alguien que sea por ahí de colima que tenga el dato a quien le están tirando ahorita los chilangos a los chilangos vigencia del día de México no es un asunto de una amiga una cuenta que ocupa y que revise una cuenta de instagram si un asunto de un sniper un asunto personal de una amiga pues pues me habló un vato de la ruana pero ya confirmé el dato y creo que el vato no es de confianza al rato le paso el audio del vato de la ruana que según quiera hablar conmigo quien sabe qué yo le digo buchula claro que sí ándale pues lo que pasa es que estoy esperando a los muchachos estos que me van a pasar la deuda para acá pero no no me han dado respuesta ahí están atorados en Tijuana y pues esos muchachos yo les estoy pagando pues ahí los gastos y pues a mí me urge ya que los reciban para salir ya de esa deuda sí pues si no los van a recibir pues para que se regresen para allá para sus pueblos o para ver cómo se cruzan ellos para acá por su cuenta no todo bien todo bien mi chula todo bien pues poquito pero pues ahí la vamos haciendo a todos modos mi chula ustedes no se preocupen por eso para qué vamos a meternos en broncas por dinero no ahí como quiera con los seguidores ya la vamos haciendo de a poquito a poquito ándale pues ándale va copiado gracias ahora está viendo el video donde ok ándale pues gracias 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 ¡Gracias! 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 Sí, tenemos una... una página... este... se llama... desnudo criminal se llama desnudo criminal esa página de desnudo criminal allí vamos a comenzar a subir los videos que pues para que los tumben, si tumban esa página porque la tumben ¿me entienden? allí vamos a comenzar a subir los videos en twitter, si no pueden encontrar mi página van a encontrar esa otra desnudo criminal se llama la página allí voy a subir los videos que faltan de subir es una página que casi no uso y que si la tumban pues la habíamos hecho para subir los videos de carritos y de todo eso habíamos hecho esa página de hecho ahí subimos varios videos buenos no más que también ya los tumbaron pero ahorita está libre de reportes en twitter en twitter se llama desnudo criminal ahí búsquenla y la encuentran dice saludos cordiales para ti saludos Gustavo Gracián saludos buenas noches Lara aquí llegando poco tarde pero al 100 saludos saludos dice Gustavo saludos para usted que surgieron autodefensas dice que del mar en Tabasco ni idea pues ya todo el mundo quiere hacer autodefensas ya todo el mundo anda haciendo autodefensas por todos lados ya ven que Mireles prostituyó pues todo el movimiento dijo Mireles que cualquiera podía hacer autodefensa y ya todos los güeyes se llaman autodefensa dice por razones no me deja ver tu página yo te seguía tal vez moviste seguridad en la página no me deja darle like a la página yo siempre te he seguido pero de pronto no supe nada saludazos no sé cual página dices tú Alcán a ver entonces les quedó clara la información sobre lo de Zitacuero comenten acá en Facebook comenten acá en en YouTube les quedó clara la información sobre Zitacuero ¿Qué entienden? ¿Qué entendieron? ¿Qué fue lo que entendieron? gracias tú oira quieta oira oira oyeta oira oyeta ah bueno gracias por el aporte no entendiste César Hernández a ver ¿qué fue lo que no entendiste? ¿qué fue lo que no entendiste? ¿qué fue lo que no entendiste? ¿se entendió? y si no se entendió ¿qué fue lo que no se entendió? a ver para que les quede clara la duda porque luego siguen por ahí pregunte y pregunte y queremos que se queden con la información de la proximidad lo más cercano que se pueda que es lo único que podemos nosotros asegurar en este momento Ciudad Hidalgo sí Ciudad Hidalgo dice Juan Guerrero que no me queda claro y no tocaste el tema ¿qué tema tú Guerrero? y escribe con letras mayúsculas que sí puedo leer letras chiquitas pero no vamos a arriesgar sí puedo leer letras chiquitas estoy bien de la vista ahorita me ha servido la operación sí me ha servido bastante estaba con el tema de los Correa pero lo expliqué César ¿no lo entendiste? ¿qué fue lo que no se entendió? a ver llegamos tarde dice Sergio Gómez la clase de anatomía la clase de anatomía me ha servido me ha servido me ha servido la clase de anatomía me ha servido la clase de anatomía que no se entendió me ha servido lecumo rojo dice saludos a todos los del equipo de inteligencia siempre es mejor cuidar la vista de Sarín te puedo entender ok dice Paul Vázquez llegamos tarde ¿cree que los chilangos persigan a la vaca? pues no es de que crean que los chilangos persigan a la vaca, se están dando se están dando de la torre los chilangos con la vaca, se están dando se están dando los chilangos con la vaca ahorita ah buena pregunta, mira los chilangos se están dando con la vaca porque supuestamente en Colima los chilangos habrían hecho tregua con los jaliscos en Colima los chilangos habrían hecho tregua con los jaliscos en el Estado de México en la Ciudad de México Omar García Jarfuch habría hecho tregua con los jaliscos en Michoacán de ese lado de ese lado de los chilangos ya ven que se querían tronar al mentado rico que se querían tronar al otro comandantillo corrupto ¿quién se los quería tronar? ¿quién se quería tronar al rico y al otro? ¿no se acuerdan? el citácuaro el equis entonces si los chilangos hicieron tregua con los jaliscos y con la familia michoacana bueno con los correa los correa le van a pelear a la familia michoacana miren si se hace tregua de jaliscos con los correa entonces todo citácuaro ya va a ser de los jaliscos ¿sí? todo citácuaro va a ser de los jaliscos si se hace la tregua o si se hizo la tregua es que ese punto es clave ese punto es clave y es un punto importante saber dónde está la loba el jabalí y el equis yo tengo el video como les digo pero no puedo asegurar que el del video sea el equis no más lo que ahí se dice en el video pero ese punto es clave porque no han encontrado el cuerpo de la loba ni del equis ni del jabalí a pesar de que dicen que se los tronaron luego dicen que por ahí andan luego dicen que por ahí los han visto esa es la información de proximidad dice Mike Ochoa saludos desde el norte de California área de la bahía saludos hasta Jalisco saludos saludos por allá también para la misma saludos para la misma dice Victoria si quedé yo hecha pelotas ya me lo imagino ya me lo imagino a la abogada en pelotas es la abogada que quedó hecha pelotas ya me lo imagino abogada en pelotas saludos para la abogada este no tiene sus admiradores también la abogada si hay una foto que subió la foto de la loba un tal Jesús frías la foto de la loba vivo o la foto de la loba sin vida tú mono el pleito de la fiscalía era con Lalo Mantecas el pleito de la fiscalía era con Lalo Mantecas dice todavía no fotos puede haber muchas de gente viva puede haber muchas también hay fotos de Lalo Mantecas vivo yo te puedo decir que yo tengo una foto de Lalo Mantecas vivo va caminando con su vieja y eso que si me entiendes yo tengo una foto de Lalo Mantecas vivo donde va caminando con su esposa y puedo decir que la tomaron hace unos días al cabo es una foto así de fácil para para no creer en las imágenes si puedes por eso mono si es una foto tiene la misma validez que yo te digo hay material del velorio de de del Mantecas hay material del velorio hay un video donde supuestamente le quitan la vida pero yo tengo una foto de Lalo Mantecas vivo va con su vieja agarrado de la mano son tres fotos que tengo de Lalo Mantecas una de espaldas otra de lado y una se ve mero de frente que es el dice Isabelita Tejeda checa la señal no está marcando verde Isabelita está marcando verde o sea está marcando bien ¿sabes? 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 Genaro, saludos Genaro Genaro Sánchez, Sniper, Tierra Mestiza Saludos también por ahí para Comandante Enki, Comandante Cero Saludos también para Tel Aviv, Élite Señora Preciosa, Cachetitos Bonitos Marero Balcaba, debe estar Carcajeándose la señora Preciosa Cachetitos Bonitos Saludos también para la abuelita de Tocayo Para Tocayito Preciosa Gina, por allá Dice, hay un video de un convoy de las cuatro letras En el estado de México, hay muchos videos Pepe Hay mucho material Hay muchos videos, hay mucho material Por material no vamos a parar Si es material Para subir y decir una cosa y decir otra Pues se puede Se puede decir mil cosas Por eso nos basamos en la proximidad Informativa Por no poder asegurar una cosa o la otra Nos vamos A la proximidad informativa Dice Aniceto En donde andaba el jabalí No anda Si pues Aniceto Te vuelvo a decir Te lo vuelvo a decir La información que se tiene Es que el jabalí Está desaparecido La familia no sabe que pasó con él Se cree que se lo pudieron haber despachado Hay gente que dice Que ya se lo tronaron Pero no hay material para confirmar que si se lo tronaron Entonces queda en Proximidad informativa Así queda Pueden decir lo que quieran Pero Nos vamos a basar A lo que tenemos A lo que hay Para no confundir Y para que la gente no se haga bolas Lo que se sabe Que pudiera estar pasando Agarraron gente De la familia michoacana Con gente De los jaliscos Revueltos Gobierno dice que son jaliscos Aunque para ser jaliscos Pues no había Creo más que una gorra mugrosa Ahí que decía jaliscos Una gorra que pudieron haber contado De cualquier lado No Y aparte La fiscalía Pues ya saben Cómo se las gasta Lo cierto es que la fiscalía Traía pleito Casado Con Lalo Mantecas Y con el X Traía pleito Por ahí es donde estamos Nosotros basando la información Agarraron la gente revuelta Hay gente de uno Y hay gente de otro bando En el mismo montón En los nombres De los detenidos ¿Qué pasó? Más adelante Lo vamos a saber Más adelante Se puede saber Digo buscándole Miren Dar la noticia Sin bronca Es más fácil Este Dar la noticia Sin bronca Es más fácil Se puede decir Por ejemplo Que Pues eran Jaliscos Todos Eran Jaliscos Y que fue un golpe A los Jaliscos Eso es lo más fácil Es lo que quieren vender Todos los medios ¿No? Pues lo podemos manejar así Que eran Jaliscos Y que agarraron A todos los Jaliscos ¿No? Pero La proximidad Informativa Indica que En los nombres De los detenidos Estaba el mentado Michoacano Gente de Lalo Mantecas Un sobrino De Daniel Correa Y otros Tres más De la gente De los Correa Se voltearon De bando O que hacían Los Correa Revueltos Con los Jaliscos Porque eran Un chingo De güeyes Como que hubieran Estado reunidos Para algo Es lo que quiero Que pongan Atención Y que vayan Ustedes Aprendiendo A observar Las cosas Si ves Que agarraron Un montón 37 Pudo tratarse De un campo De concentración Pudo tratarse De una base Aparte Los agarraron Encueraos Quiere decir Que estaban Relajados Estaban descansando Pudo tratarse De un campo De concentración O una base Si era un campo De concentración O una base Tiene lógica Que si hicieron Tregua Los hayan Mandado Para allá Los Correa Para que se alinearan Con los Jaliscos Tiene Lógica Si Paco Ya lo marcó Acá Ya empezó A marcar Acá amarillo Hace rato No marcaba Ahorita ya lo está Marcando amarillo Entonces Más que eso Gustavo No el por qué Estaban revueltos Sino que hacía Tanta gente Junta Que hacía Tanta gente Allí amontonada No pudieron Haber sido Todos Puros Jaliscos Porque los Jaliscos No traían Tanta gente Los del X Eran como unos Veinte Nada más Los que traía Los del X Y los de Y los del primo Como unos Veinte Veintitantos Agarraron Treinta y siete Agarraron Gente de los dos Bandos Pero no cayó Ni el primo Y tampoco cayó Daniel Correa El que estaba A cargo De ellos Era el Michoacano Que hacía El jefe De plaza De Benito Juárez En ese montón Puede ser Que lo hayan Mandado Para que los Entrenara O lo hayan Mandado Como encargado De ese grupo Se explica Se entiende Eso es lo que Puede ser Porque si Era un jefe De plaza De la familia Michoacana Y era el contrario De los Jaliscos Y hace tiempo Yo les había Comentado Recuerdan O no recuerdan Que yo hace tiempo Les había comentado Que estaban Las cosas Medias revueltas Y que Era posible Que hubieran Arreglado Que se hubieran Hecho Las paces Yo les hablaba Hace tiempo De eso Ya les había Comentado Yo de esa Citación Pero se pueden Decir muchas Cosas En la proximidad En la proximidad Lo que se tiene Es lo que les estoy Comentando Y nada más Porque ya gente Diciendo mentiras Gente diciendo tonterías O gente Revolviendo Y hay mucha gente Por eso hay Tanto pinche Desinformación Por eso Precisamente Hay tanto Desmadre Porque hay Mucha gente Que le conviene Mejor Revolver Las cosas Que explicar Lo que sucede Dice Solitario Los Correa Ya no son Familia Michoacana El Michoacano Ya no es Familia Michoacana Ah bueno Mira por acá Dice el solitario Algo que pueda Tener razón Es un Es un Texto Son letritas Nada más Pero esas letritas Dice Solitario Que los Correa Ya no eran Familia Michoacana Y que el Michoacano Ya no es Familia Michoacana Bueno es lo que Yo les estaba Comentando Es lo mismo Que yo ya les había Comentado Que los Correa Para pelearle A la familia Michoacana A los Correa Tenían que alinearse Con los Jalisco Con que le van a pelear Porque no creo Que la familia Michoacana Le vaya a pelear A A los Jalisco Y a la familia Michoacana Digo no creo Que los Correa Le vayan a pelear A los Jalisco Y a la familia Michoacana Sería muy cabrón Pensarlo así A los Jalisco A la familia Michoacana Y a los Chilangos Estarían perdidos Entonces Por completo El desmadre Se hizo por todos Itácuaro Ahora Con el enfrentamiento Que hubo De que intentaron Rescatar Que nadie lo comentó Nadie habló Del agarre Que hubo Hoy en la tarde Cuando intentaron Rescatar Al mentado Michoacano Que ya están Todos Encerrados En Morelia Ya salió El video Que ya se lo llevaron A Morelia Dice Luis Pérez Comandante Pero nada Es nuevo Eso ya había pasado En la Biblia Está por toda la historia Otra vez Con diferentes personas Están mamadas De la Biblia Dice Sniper 08 Los Unidos No los entregarían Para que Medoya Se cuelgue la medalla No creo No creo Porque De todos modos Yo creo Que de alguna manera Los Chilangos Tienen su propia gente Los Chilangos Pues son inteligencia Pues Los Chilangos Es el gobierno Pues Tienen su propia gente Tienen su propia inteligencia Tienen su propio equipo Tienen su propia gente No ocupan Digo De los No ocupan De los De los Unidos Aunque si pueda ser Que sean Aliados Eso si puede hacer Se dice Por ejemplo Que en Morelia Trabajan juntos En Morelia Los Chilangos Con Con los Unidos O con la gente De Quique Plancarte Con el Fresa El Paquito Brother Y La esposa De Quique Plancarte Trabajan juntos Con los Chilangos En Morelia Que ya saben Por qué suceden Las cosas En Morelia Tienen controlado Morelia Porque Están limpiando Por paga Si alguien Tiene un problema Le pagan Al Fresa Y el Fresa Arregla el problema Y se quebran A la gente Dice Alicia Álvarez Yo vivo cerca De donde está La FGR Y había muchas Camionetas Y mucho movimiento Si es posible De Cholo Barajas Sargi Buenas noches Como se ha sentido De la vista Muy bien Cholo Barajas Muy bien Gracias Este Ya estoy bien Nada más Los primeros días Si había Pues algunas Molestias por ahí Pero Porque yo mismo Pues fue el que Me lo busqué Pero ya Ya estoy bien Gracias De momento Puedo decir Que si me sirvió De momento No más Que para la próxima Hay que tener más cuidado Hay que seguir Las recomendaciones Al pie de la letra Y entonces Dice Guillermo Castro Sargi ¿Será que hicieron Tregua para enfrentar A los que barrieron Con el X Y al alo mantecas No Yo creo Que hicieron Tregua Porque los Correa Se quedaron Solos Miren Después de todo Creo que si había Amistad Entre Daniel Correa Y Y el primo El mismo X Lo había dicho Que antes Hablaban bien Con el primo Con el Perdón Con el Daniel Correa El único Pedro era La loba Era el que Según les estaba Metiendo ahí Cizaña Y es el que Estaba haciendo Que se Que se dieran Pleito Entonces Los de la familia Michoacana Le echan la bronca A Daniel Correa De lo Del alo Mantecas Dice Salud No fue en Ciudad Hidalgo Fue En Ciudad Hidalgo Y alrededor El Güey Fue por Todos lados Fue por Todos lados También Cita Cuargo Es madre No Es que les gusta Comentar a lo Tonto Está bien Así sabemos Quienes están Güeyes Y quienes Ya despertaron Dice Comandante Un saludo Para Luvianos Ah Luvianos Es donde Yo dije La otra vez Luvianos Allá Es donde Está la Mera Mata De los Chilangos En Luvianos Es donde Les digo Que Mandaron Este Mandaron Gente Para apoyar Al A Don Martín A La Borrega Al Terry Cuando La familia Michoacana Estaba Limpiando Plaza Mandaron A La Borrega A Luvianos Y allá En Luvianos Andaban Peleando La plaza Pero Mandaron Como unos No sé Como unos 200 Sicarios De la familia Michoacana A Luvianos Y así fue Como peleaban La plaza A madrazos Llegaron Sacaron A todos Por puerta Por puerta Sacaron A todos Los que Estaban Ahí Del Del otro Bando Echando Madrazo Pero Era otro Tiempo Cuando se Peleaban Las plazas Cuando Los grupos Ganaban Las plazas Peleándolas Los Arellano Los Beltrán Este Los Carrillo Los Zetas Los Zetas Cuando ganaron Las plazas Se dejaban Ir por Montón También Mandaban Un chingo De gente A un pueblo Para ganar Las plazas Ahí está Lo que pasó En Zacatecas Cuando se les Voltea Este El panchito Cuando el panchito Se le Voltea A los Zetas En Zacatecas Que se Hace Según El Independiente Tenía un Comandante Yo Que Se llama Martín Pérez Reséndiz Teniente Coronel Martín Pérez Reséndiz Los Que Estuvieron En el Eje Yo creo Lo recuerdan Estuvo De instructor Allí En el CAR Centro De Adiestramiento Regional Estuvo De instructor Allí El Comandante Pérez Reséndiz Entonces Cuando Nos Mandaron A nosotros A A Paseo A Paseo El Alto A Paseo Los A Paseos A Guanajuato A Paseo El Grande Nos Mandaron A Paseos Y Allá Llegó La Información De Que El Comandante Pérez Reséndiz Estaba Apoyando Al Panchito El Panchito Era Apoyado Por Los Militares De Allí Levantaron A un Chingo De Los Contrarios Pero Creo Que Los Grabaron Y Con Ese Video Fregaron Al Comandante Pérez Reséndiz Se Fue Al Bote Teniente Coronel Martín Pérez Reséndiz Estuvo En La Cárcel Como Unos Tres Años Yo Creo Por Complicidad Con El Panchito De Cuando Agarraron Al Panchito Y Lo Soltaron Y Lo Volieron A Agarrar En Aquellos Tiempos Entonces Era Cuando Mandaban Un Chingo De Gente Para Pelear Las Plazas Es Como Les Digo En Esos Tiempos Se Peleaban Maña Con Maña Yo Digo ¿Por qué Ahora Cuando Lo Del Maguey En Buenavista Que El Maguey Ocupaba Gente ¿Por qué No Les Mandaron Más Gente De Los Jaliscos Si Son Un Chingo Muchos Aquí Lo Comentaron Porque Fueron Dos Días De Desmadre En Buenavista Y En Dos Días No Les Echaron Ni Un Solo Pero Teniendo Tanta Gente Luego Dicen Que Porque Había Mucho Gobierno Alrededor Y No Los Dejaban Acercarse Por eso Pero Si Tenían Helicóptero Tenían Avionetas Podían Haber Mandado Gente Este En Helicópteros En Avionetas Tienen Gente Para Mandar En Avionetas Si Lo Han Hecho Anteriormente En Aguililla El M2 También Ocupaba Paro Si Y No Nomás En Aguililla También Por ejemplo En Uruapan Ahorita El Fantasma Solo Les Está Echando Madrazo En Uruapan Pero Pareciera Ser Que Están Peleando Solos Es decir No Pareciera Que Formaran Parte De Un Cartel Sino Que Pareciera Ser Que Forman Parte Nada Mal De Un Pequeño Grupo Dice Germán Pimentel Aún Sigue Preso No Había Salido Ya O Lo Agarraron Por Otra Cosa Tu Pimentel A mi Teniente Coronel Yo Yo Que Ya Había Salido Cuando Lo Del Asunto Del Panchito Yo Pensé Que Ya Había Salido Por Eso Conozco La Historia Del Panchito Porque Hay Gente Que Dice Como Lo Sabes Como Si Hieras Estado Ahí Bueno Al Cuartel Llegaba La Información De Lo Que Estaba Pasando En Zacatecas Bueno Los Que Son Militares Saben Que Al Cuartel Llega La Información De Todo El País De Lo Que Pasen Los Cuarteles Cuando Se Lee El Parte En La Mañana Se Da Información De Lo Que Sucede En Todos Los Cuarteles Y Yo Estaba Atento A Lo Que Se Decía Y Así Era Como De Alguna Manera Sabía Muchas Cosas Dice Que Sabe Del Cargamento Que Agarraron En Ciudad De México Todavía Nada Daniel Pero Tenemos Otra Información Acá Sobre Lo Que Está Pasando En La Costa Vamos A Subir Otra Información De La Costa En Un Rato Más Por Ahí La Vamos A Publicar En Twitter Una Información De La Costa Yo Creo Muy Interesante No Más Deje Pregunto Si Ya Se Puede Hacer Público Para Subirlo A Twitter Dice ¿Se Acuerda El Sargento Primero Buitre Del Cabir No Recuerdo Tu Pimentel Sargento Primero Buitre Estaba El Sargento Serafín Estaba El Sargento Este El Sargento Tercero Sargento Tercero El Sargento Serafín El Teniente Bazán El Este Teniente Bazán El Capitán Aguilera Mi Teniente Falcón El que Me metió A mi A inteligencia Teniente Falcón Estaba El Mayor Tienda Espinosa El Mayor Tienda Estaba El Dice Es pregunta No No lo recuerdo Ah El Comando Tiburón Comando Tiburón Sandoval Nava Tiburcio Nava Tiburcio Nava Sandoval El Tiburón Comandante Tiburón Dice Hay un corrido Del Panchito De Jalpa Zacatecas Ese es Tu Rafael Carlos Ese Panchito De Jalpa Zacatecas Fue Apoyado Este Fue apoyado Por la gente De Panchito De Jalpa Zacatecas Fue apoyado Por el ejército Por un comandante Que también Fue mi comandante En Morelia En Morelia Pediente Coronel Martín Pérez Zendis Sagi Que si los Zetas No hubieran Caído Cree Que hubieran Barrido Con el CDF La otra Vez Estabamos Platicando Con Enki Con el Comandante Enki Sobre eso Y Decía El comandante Enki Bueno Estabamos Platicando Del What if What if Ya saben Que es una Serie de Marvel De que hubiera Pasado Si hubieran Cambiado Las cosas En Los Avengers What if Se llama Las series Yo sé Que los Que son Fanáticos De Avengers Probablemente Ya vieron La serie De What if Que es El mismo Estilo Que le Queremos Dar A la Serie De Carteles A ver Bueno Ok Si está bien Va André pues Va Copia Va Entonces Decíamos Con el Comandante Enki Dice Por acá Acabo De preguntar De buena Fuente Me dicen Que al parecer Se despacharon Al X Que no se ha Visto Que es lo que Se escucha Porque No quiere hacer Mucho ruido Con eso Será Que alguna Tregua Me imagino No Mira Tú Paul Les vuelvo A repetir Lo de la Información De que se Despacharon Al X Es Información Todavía De proximidad Es Información De proximidad Que se Despacharon Al X Porque No se ha Visto Por ningún Lado Hay una Chava Que decía Que era Su novia Que también Hace Días Me preguntó Que porque Tampoco Con ella Se ha comunicado Que no le ha Mandado Mensajes Y que nada Entonces Así queda La información En proximidad Yo creo Que de alguna Manera Puede haber Algo allí De lo que sucedió El día de hoy Que si fueron Jaliscos Los detenidos O que si fueron De la familia Michoacana O que si fueron De los Correa Número uno Los Correa Son contrarios De la familia Michoacana Yo no sé Cómo se vayan A llamar Pero los Correa De Daniel Correa El Tigre Los Correa De Daniel Correa El Tigre Ya no son Familia Michoacana Pero tampoco Están peleando De momento Por allí Que a lo mejor El pez y la fresa Vayan a mandar Familia Michoacana A pelearles Posiblemente Los que estaban Ahí Pues era El Jabalín Que era El que había Quedado En el lugar Del lado Mantecas Y también Está desaparecido Dicen Que lo quebraron Dejamos Así En proximidad Porque no hay Información De que lo hagan Quebraron Más que Mensajes Y letritas Pero por letritas Se pueden decir Muchas cosas Yo también Puedo hacer Una cuenta falsa Y decir Pues te estoy hablando De parte De los Correa Y te puedo decir Que Que no hay Tregua Y que aquí Seguimos peleando Y también Puedo hacer Una cuenta Para decir Eso Dice Saludos Aries De Susupuato Michoacán Donde andaba El Jabalí Michoacán Anda El Chaparro Del de Tiquicheo Ok Y el Chaparro De quien es Tu Aniceto Es el Chaparro De quien sería El que cayó El día de hoy Fue El mentado Michoacano Que era Gente De Lalo Mantecas Chefe De plaza De Ventus Juárez Cayó Con la gente Hasta que Agarraron Entonces Si eran Gente De los Jaliscos Que andaban Haciendo Los de la Familia Michoacana Con los Jaliscos Revueltos En ese Lugar Treinta y Cinco Gentes Algunos Encuerados Supongo Que estaban Cómodos Supongo Que estaban Descansando Y que A lo Mejor Sea Un Punto De Concentración Los Chilangos Son Cabrones A lo Mejor Estaban Preparando Para Pegarle A Los Chilangos No Lo Vamos A Saber Si Para Adelante Comienza A ver Agarres Entre Los Chilangos O Bueno Entre El Gobierno Y Estos Grupos Entonces Podemos Confirmar Que Si Se Hicieron Tregua Para Darle A Los Chilangos Que No Hay Bronca Si Hicieron Tregua A Los Jaliscos Con Los Correa Pues Nada Más Para Saber La Información Clara Como Está No Crean Que La Gente Va A Decir A Lo Mejor La Gente De Algunos Vayan Estar En Contra Algunos Vayan Estar A Favor Pero Pues Son Estrategias De Ellos Sabrán Cómo Se Acomodan Ninguno De Ustedes Anda Peleando Entonces Solamente Ellos Saben Cómo Cómo Hacen Sus Estrategias Dice El Chaparro Es Un Comandante De Tuzantla De La Familia Michoacana Dice Él Controlaba Lo Que Controlaba El Michoacano Ah Entonces El Michoacano Ya No Es Familia Michoacana Bueno Por Acá Dicen Es Que Dicen Que El Michoacano Se Voltió Cuando Lo De Lalo Mantecas Porque No Sabían Quien Se Lo Despachó Esa Ha Sido Esa Sido Una De Las Incógnitas Dice En Las Gorras Dice CJNG Si Tu Huerta Pero Son Gorras Viejas O Sea Eso Lo Puede Hacer La Fiscalía Ya Lo Para Decir Que Agarraron Gente De Las Cuatro Letras Lo Hacían También Cuando Los Zetas Agarraban Gente De La Familia Michoacana Y Les Ponían Ahí Este Iniciales De Los Zetas Para Decir Que Eran Zetas Es Que Miren Eso Lo Está Difícil De Comprarla La Versión Oficial Es Lo Que Dice El Gobierno Y Así Se Tiene Que Quedar Porque Es El Gobierno Pero Si El Gobierno Dice Puras Mentiras Si El Gobierno Nos Está Presentando Como Oficial Algo Que Sabemos Que No Tiene Lógica Pues Estamos Jodidos Entonces Como Dieron Este Por Muerto Al M2 Con Un Cuerpo Que Ni Siquiera En El De El Como Fue Que Lo Hicieron Este Gobierno Está Más Sinvergüenza Todavía Que En Otros Tiempos En Este Gobierno Los Políticos No Le Tienen Miedo A Nada O Sea Antes Si Tenían Miedo Los Políticos De Que Los Fue A Fregar Este El Presidente Pero En Este Gobierno Y Más En Los Estados Donde Gobierna Morena En Los Estados Donde Gobierna Morena Hacen Lo Que Quieran Porque Saben Que El Presidente Les Va A Tapar Todo La Fiscalía General La Mera Fiscalía Hasta Arriba Les Va A Solapar No Los Va A Investigar No Los Va A Michoacán Los Comandantes De Policía De Michoacán La Fiscalía De Michoacán Saben Que Cualquier Cosa Que Hagan Les Van A Tapar Por Parte Del Gobierno Federal Y No Es Que Yo Lo Diga Hay Bastantes Pruebas Bastantes Evidencias De Que Así Han Estado Pasando Las Cosas O A Poco Ustedes No Se Han Dado Cuenta Díganme Si No Han Notado Que En Este Gobierno No Se Castiga Nadie De La Cuarta Transformación Dice Soy De Puerto Rico Y Siempre Veo Tu Podcast Saludos Del De Puerto Rico Saludos Luis Lebron También Por Allá La Señora De ¿Cómo Se Llamas La Señora De Puerto Rico Mayra Mireia ¿Cómo Se Me Va El Nombre De La Señora De Puerto Rico La Que Dice Que Es Policía De Puerto Rico El Chaparro Era Consentido Del Aro Mantecas Ok El Chaparro De Tuzantla Entonces Dice Lo Que Vamos A Hacer Una Guardia Comunitaria En Ciudad Hidalgo Porque Todo El Gobierno Está Relacionado Con Puedo Hacer Marisa Gracias Tu Ojo De Vidrio Marisa Álvarez Saludos Para Marisa Álvarez Que Tengo Seguidores Que Me Quieren Un Chingo Y No Me Sinvergüenzas Bueno Cínicos Sinvergüenzas De Lo Mismo Dice Sargi Saludos Para Mi Viejas Para Mi Salud Con Las Coronas Bien Frías Dice Dailan Es Uno De Ellos Y Eso Que Dailan Me Pasó Una Historia Muy Buena Saludos Para Dailan El Dailan Me Pasó Una Historia Muy Buena Y No Me Acuerdo Bueno No Me Acuerdo Del Contacto De La Historia De Chalito Ya No Lo Volví A Ver Este Pero No Me Acuerdo Del Contacto De De La Historia De Chalito Un Pariente De De Los Araujo De La Historia Macho Prieto Si Recuerdo Que Era La Familia Obeso Insunza Creo Que Eran Parientes Creo De La Mujer Del Macho Prieto Algo Así Era Uno De Los Obes Insunza Si Me Acuerdo Que Me Contacto Pero De Chalito Si No Me Acuerdo Son Unas Lacras De Morena Yo Creo Que Todos Estamos De Acuerdo Con Eso Dice Saludos Amigos Siempre Te Escucho Amigo Saludos Paniquis Jaime Estrada Saludos También Por Acá Saludos Almerito Antunes Saludos A la Gente Antunes Por Allá También Hay Gente Desaparecida Está Perdido Un Camarada Que Se Llama Adolfo De Parácuaro Un Camarada Que Estuvo Con Nosotros En Autodefensas Bueno Era Un Vale Que De Alguna Manera Andaba Pues En Asuntos No Y Pues Dicen Por Ahí Que Se Lo Llevo El Manny Carrillo Otros Dicen Que Se Lo Llevaron Porque Andaba En Malos Pasos Quien Sabe Que Pasó Si Alguien Tiene Información En Parácuaro Que Era Muy Conocido Adolfo Si Alguien Tiene Información De Parácuaro De Que Le Pasó Adolfo Que Le Pudo Haber Pasado Si Alguien Tiene Pistas Tenemos Muchos Contactos Parácuaro Se Agradecen Si Hacen Llegar La Información Este Sobre Parácuaro Sobre Adolfo Sobre Parácuaro Cualquier Información Que Nos Hagan Llegar Sería De Mucha Utilidad Dice Una Pregunta Que Hubiera Pasado Si El Aska Todavía Tuviera El Mando De Los Zetas Es Lo Que Les Decía Pues De La Historia De What If O Sea What If Que Hubiera Pasado Si Ramón Arellano Si Hubiera Chingado Al Chapo No Si Ramón Arellano Si Hubiera Chingado Al Chapo Arturo Beltrán Seguiría Vivo Y Los Zetas Probablemente No se hubieran Aliado Con Arturo Beltrán Porque Arturo Beltrán Recibe El Apoyo De Lasca Lascano Porque Tenía Que Pelearle A Al Chapo Que Amado Carrillo Le Dice A Arturo Beltrán Aguas Arturo Beltrán Aguas Arturo Fíjate Lo que Nos hicieron A nosotros Que Los Carrillo Pues También Fueron Traicionados Por El Chapo Antes Que Arturo Beltrán Y Arturo Beltrán Le Decía Es Que Ese Wey Quien Lo Puso De Jefe Cuando Decidimos Que Fue El Jefe Nunca El Chapo Siempre Tenía Problemas Porque No Le Querían Pasar Jale No Le Querían Pasar Polvo Porque No Confiaban En Él En Colombia Les Había Robado Un Cargamento Por Eso En Colombia No Querían Al Chapo Y No Había Quien Le Pasara Carga Cuando El Mayo Se Queda Con La Carga De Este ¿Cómo Se llamaba Calderón Se Cayó La Se Cayó La Señal Se Cayó La Señal Ahorita Déjenlo Checo Inés Calderón El Patrón Del Mayo El Que Al Que Le Cuidaba Las Bodegas Del Mayo Allá En Mazatlán Cuando Cae Inés Calderón El Mayo Se Queda Con Las Bodegas De Calderón Y De Esas Bodegas Le Pasa Jale Al Chapo Para Que Lo Moviera Entonces El Chapo Agarra Quintes Y Con La Gente De Los Beltrán Se Comienza A Comodar Pero Pero Si Es Es Verdad Que El Chapo Empezó A Hacer Dinero A Partir De Que Los Beltrán Le Empezaron A Apoyar Cuando Estaba En La Cárcel Entonces Es Cuando Empieza A Hacer Dinero El Pollo Su Hermano Del Chapo Estaba Solo No Había Quien Los Quien Lo Apoyara Acá Se Cayó También Las Señales Ya Están Entrando Por Todos Lados Ya Vieron Ya Regresó Acá Me Mandó Ya El Mensaje Que Ya Regresó Pero Están Jodiendo Por Todos Lados Como Dan Lata Bueno Ya Le Vamos A Cortar Ya Le Vamos A Cortar Están Dando Lata Por Todos Dados Dice Sari Disculpa Que Paso Con El Amigo Verdía Por Ahí Anda Por Anda Ocupadillo Yo creo Pero Por Ahí No a la señal, no vaya a ser que se caiga la transmisión sale pues, si no se han aburrido, este más tarde o le seguimos acá ya arreglé la señal ya se van a dormir o le seguimos, ahí comenten el que voy a cortar va a ser el de Facebook, porque ese si es más fácil que se metan le voy a cortar el de Facebook y le voy a pasar la la protección para ponerle doble protección a la de a la de YouTube sale dice, como está llegando, le cortamos mejor, saludos acá a la gente que nos mira en Facebook vamos, saludos todos ya le cortamos no, estábamos con el what if estábamos con el what if, miren que hubiera pasado entonces si Ramón Arellano se hubiera tronado al Chapo si Ramón Arellano se hubiera tronado al Chapo Arturo Beltrán seguiría vivo probablemente si hubieran peleado los Zetas con Arturo Beltrán y a lo mejor Arturo Beltrán también se hubiera chingado al Mayo porque al Mayo también se lo querían fregar los Arellano y Arturo Beltrán hubiera hecho alianza con los Arellano con los Arellano con los Carrillo si hubiera hecho otro otro bando más fuerte entonces hubiera cambiado bastante la historia del del narco porque recuerden ustedes que la mayoría de los jefes grandes han caído por el Chapo a la mayoría los entregó el Chapo si el Chapo hubiera caído desde el desde el 2000 cuando cayó Arellano noventa y tantos cuando cae Arellano hubiera cambiado la historia del 2000 para adelante dice what if Changu Méndez si hubiera tronado al Menchu exacto fíjense si es cierto otro capítulo de what if si Changu Méndez hubiera tronado al Menchu allá cuando lo tenía si los Zetas hubieran apoyado al Changu Méndez y que el Changu Méndez le hubiera ganado el jalón a los a la gente del Chayo otra historia hubiera sido con el Changu Méndez en lugar de de los templarios hubiera seguido la familia Michoacana porque la familia Michoacana era el Changu Méndez por eso Nazario crea su propia organización porque Nazario no no veía a la familia Michoacana como un grupo de él era un grupo que había creado el Changu Méndez donde invitaron a Nazario a participar pero no los veía como su grupo entonces que hubiera pasado si el Changu Méndez le hubiera ganado le hubiera ganado el jalón a Chayo y si no existiera el Menchu dice el Morca si hubiera tronado al Menchu no eso no eso nunca pasó o sea hablamos de cosas que pudieron haber pasado que estuvieron cerca de pasar porque Ramón Arellano estuvo tres veces cerca de tronarse al Chapo tres veces en la historia de Ramón Arellano 5 se cuenta un episodio en Ramón Arellano 5 cuando dos pistoleros de Ramón habían se habían topado con con el Chapo y el Mayo iban el Chapo y el Mayo sin gente ahí por Tijuana entonces los sicarios iban a tronar al Chapo y al Mayo y luego salen mal entre ellos porque iban fumando mota salen mal entre ellos y se acabaron agarrando balazos los pistoleros se acabaron agarrando balazos ahí en el carro y el Chapo y el Mayo ni cuenta se dieron Chapo y el Mayo iban adelante y estos iban a ir a alcanzarlos para tronarlos si no se hubieran peleado entre ellos hubieran alcanzado al Chapo y hubieran tronado al Chapo y al Mayo ahí juntos o sea de las oportunidades que tuvieron para fregarlos de lo de Vallarta no porque en Vallarta creo que no estuvo el Chapo en Vallarta no andaba el Chapo fue nomás la gente de él mandaron gente de ellos a Vallarta dice Cholo Barajas salen mal un saludo para mi para mi vieja saludos con las coradas bien frías saludos para el Cholo Barajas y su vieja que yo creo se la va a comer esta noche no si los que tienen vieja cómansela cómansela hasta que se llenen a mi no me digan nada cómanse sus viejas hasta que se llenen para eso tienen vieja cómanse el sapo cómanse bubis cómanse todo todo hasta que se llenen hasta que se embarren toda la boca de pegostioso toda la boca toda la nariz así de pegostioso como se llenan dice si en Puerto Vallarta si hubieran tronado los hijos del Chapo el licenciado estaría en México puede hacer si otra pero es que no a los hijos del Chapo no se los iban a tronar no se los iban a tronar este se lo llevaron se lo llevaron porque le habían faltado el respeto a Caro Quintero que los morros andaban ahí insultando a Caro Quintero y Caro Quintero para demostrarles que no estaba solo les cargó al Chapo Isidro y a Mencho a los dos se los cargó por eso es que siempre Caro Quintero tenía el respaldo del Chapo Isidro y de Mencho no con el Chapo Guzmán el Chapo Guzmán no se llevaba había como cierta envidia del Chapo Guzmán hacia Caro Quintero dice saludo de San Luis La Loma Guerrero pero si miren si hubieran tronado al Chapo desde aquellos tiempos probablemente el Chapo no hubiera los hijos del Chapo no fuera nada como los hijos de Manuel Torres los hijos del JT como los hijos de Inés Calderón cuando fallece Inés Calderón los hijos de Inés Calderón se dedicaron a cuidar nada más el dinero a cuidar los negocios que tenía y ahí quedó los hijos de Caro Quintero también cuando cae Caro Quintero la familia se dedica nada más a cuidar los negocios y por eso había dinero dice Caro Quintero no hubiera caído en el rancho del Búfalo Chihuahua pues ahí sería más bien que hubiera pasado si Caro Quintero si no hubieran levantado al a Camarena si no hubieran levantado a Camarena hasta donde hubieran llegado Caro Quintero Félix Gallardo y y Don yo creo que si hubieran peleado Caro Quintero y Félix Gallardo se hubieran peleado porque ya andaban mal Doneto con Félix Gallardo ya tenían ahí problemas hay un vato que tengo yo de contacto ese vato estuvo en la cárcel él trabajaba para Doneto trabajaba con Doneto fue policía también trabajaba con Doneto y dice que en aquellos tiempos no había buena comunicación ya de Doneto con Félix Gallardo o sea no se habían peleado todavía pero Félix Gallardo y Doneto tenían problemas por lo del polvo que Doneto estaba comprando polvo de otro lado y que a Félix Gallardo los colombianos le dijeron que para seguir en el negocio no podía tener de socio a Doneto entonces en ese tiempo pues Félix Gallardo ya no tuvo que que pelear con Doneto porque cayeron todos al bote cayó el chapo y cayó Doneto a la cárcel ya Félix Gallardo no tuvo que pelear con ellos entonces yo creo que hubieran peleado Doneto y Félix Gallardo si hubieran peleado y a lo mejor Caro Quintero del lado de Doneto y el azul del lado de Félix Gallardo creo que así hubiera sido el asunto dice hay que sacar la esfera del dragón para sacar a Don Caro yo creo que no hay necesidad de la esfera del dragón con tantita suerte con tantita suerte van viendo que Caro Quintero va a salir de la cárcel van a ver con tantita suerte por ahí hay algunas algunos algunos algunas flechas que apuntan hacia allá pero quien sabe que va a ser el gobierno americano quedaría muy mal parado López Obrador si se les va Caro Quintero de las manos después de todo se arregla con dinero y para empezar creo que ya les tumbaron la extradición si tumban la extradición y queda sin efecto la orden de aprehensión de Estados Unidos ya no habría motivo para tener detenido a Caro Quintero los delitos que tenía Caro Quintero ya los pagó y delitos nuevos no tiene no hay nada nuevo porque lo acusen porque no andaba en el negocio y todo lo que se ha dicho de él son mentiras entonces si puede haber posibilidad que si ya no tiene nada pueda quedar en libertad por ejemplo como quedó el de que le decía el de Quintana Roo no el que era gobernador de Quintana Roo que fue narco también de de este de Amado Carrillo y quedó en libertad Roque Villanueva Roque no Villanueva Madrid no Roque Villanueva era un era un priista bueno se apellidaba Villanueva gobernador de de Quintana Roo dice Neto le faltan 12 años no no le faltan 12 años porque ya los habían ya los habían condonado ya habían modificado la sentencia tú Neto ya habían modificado la sentencia porque se había hecho una mala una mala sanción o sea le pusieron años que no le correspondían y ya se había modificado o sea ahorita ahorita no tiene motivo para estar encerrado Mario Villanueva ese mero bueno Mario Villanueva estaba acusado de mover aviones llenos de jale un chingo de jale que movía el gobernador y lo perdonaron lo perdonaron por la edad es que hay una ley que dice que la gente de 70 años para arriba ya no puede estar encerrado de 60 años 60 años para arriba ya no puede estar encerrados si tienen un delito menor tienen que dejarlos en libertad por eso se fue a prisión domiciliaria Neto donde Neto Fonseca está en prisión domiciliaria por la edad y a Mario Villanueva lo dejaron en libertad también por eso por la edad dejaron en libertad al voto al voto al hijo del liceo delgado a todos ellos los dejaron de libertad dice ¿por qué no sale Félix Gallardo si al igual de los grandes que ellos y por qué no lo extraditan lo de Félix Gallardo yo creo que es una consigna superior por orden superior se dice una consigna de más arriba Félix Gallardo más que estar metido en eso recuerden que en ese tiempo el jefe era Sicilia Falcón era el encargado de la frontera de mover el polvo y Félix Gallardo a través de ponerse en contacto con la contra la contra Nicaragua eso es lo que tiene problemas a a Félix Gallardo Félix Gallardo participó con la contra Nicaragua y sabe bien cosas de la CIA del gobierno americano pero alguna vez les dije yo que hablar de la CIA es meterse uno en pedos mayores ahí si está cabrón hablar de la CIA si es otra bronca hablar de los chilangos es una cosa pero si hablar de los chilangos es complicado hablar de la CIA o decir cosas que uno ha escuchado de la CIA es otro pedo todavía más arriba dice un agente Héctor B de la DEA que Caro solo le dio unas cachetadas aquí y está muy metido no si hubo si hubo participación de todos ellos pero si está muy revuelto el asunto eso sí también el que está revuelto el asunto si está revuelto pero bueno déjate cuento ya nos vamos mi gente ahora sí ya nos vamos saludos a todos y ahí estamos pendientes a los que están preguntando por lo de los detenidos chútense el video desde el principio yo sé que está largo pero en la primera hora del video ahí se habla ahí se habla claramente de lo de de lo del X ¿sale? andale pues ahí estamos saludos a todos pendientazos